Bien, buenas, buenas en efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Cobabla. Bueno, estamos hablando de un ciudadano que estaba siendo buscado por la Policía Nacional por tener distintas o varias órdenes de captura. Órdenes de captura por el delito de robo y de robo agravado. Es un joven de 22 años de edad, originario y residente en la colonia Flores Saavedra de la ciudad de Santa Rosa de Copán. También lo andaba buscando desde el inicio de este año por denuncias de la población que presume que el primer delito lo habría cometido el 20 de enero. El 20 de enero, según información recabada, este ciudadano dedica o se ha dedicado aparentemente al robo de viviendas, establecimientos públicos, robo y asalto a personas en diferentes colonias de la ciudad de Santa Rosa de Copán y en eje carretero entre Santa Rosa y Ocotepeque. La autoridad policial ha manifestado que cualquier persona que lo identifique y se sienta ofendida puede acercarse a la estación policial para colocar su denuncia respectiva. Un ciudadano del cual venden ya las dos órdenes de captura, como lo había mencionado, y están esperando que otra población afectada se acerque lo más pronto posible en las instalaciones policiales. Compañeros, si no hay consulta con este informe, regresamos con ustedes y los principales de la Comaula, Televisión Digital. Bueno, muchas gracias compañeros, de manera rápida le damos...